Estamos esperando al presidente de la república, esta convocatoria que hizo la asamblea nacional para que el presidente de la república esté hoy a partir de las 5 de la tarde. Invitamos al pueblo de Venezuela para que nos acompañe aquí el pueblo caraqueño a recibir al nuestro presidente jefe de estado, Nicolás Maduro, cumpliendo lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela, que entre los primeros 10 días después de instalarse la asamblea nacional, el presidente de la república presentará su informe anual, ya lo presentó ante la asamblea nacional a través del primer vicepresidente ejecutivo de la república, el doctor Arriaza, fue recibido por el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello, por la junta directiva, por los presidentes y presidentas de cada una de las comisiones, y hoy le corresponde pues a nuestro presidente Nicolás Maduro hacer ese, presentar ese informe de lo acontecido en el año 2014, y por supuesto hay expectativas también que estamos esperando que nos dé esas noticias frescas en relación a la gira extraordinaria e internacional que hizo el presidente Nicolás Maduro, los efectos positivos, el financiamiento que ha obtenido para la situación económica que tenemos en nuestro país, o que se puede presentar para este año producto pues de la caída de los precios del petróleo, pero también información de proyectos, de acuerdos que ha realizado el presidente de la república en esta gira internacional, y estamos también seguros que nos informará sobre la desestabilización, sobre la guerra económica que tuvimos los venezolanos en el año 2014, la guarimba que se presentó, ese grupo asesino pues de la oposición venezolana, que creó una, nos trajo lamentándolo mucho una gran cantidad de compatriotas muertos, donde pusieron guaya, donde pusieron una desestabilización desde el punto de vista terrorista, y bueno yo creo que nos informará sobre esto el presidente de la república, y por supuesto nosotros aquí estamos, como decimos nosotros, en los chavistas, rodilla en tierra, defendiendo el proceso revolucionario, defendiendo a nuestro jefe de estado, esto es un acto de estado, lo que se está realizando hoy, el presidente de la república vendrá aquí a la asamblea nacional como jefe de estado, jefe de gobierno, que involucra pues a todos los poderes públicos, de acuerdo a lo que establece nuestra constitución, y bueno aquí estamos en los últimos retoques finales de esta caminata, que va a ser el presidente de la república, rodeado pues de su pueblo, aquí está la junta directiva, el presidente Diosdado Cabello, que está haciendo junto al diputado Darío Vivas, que es nuestro jefe de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, los últimos ajustes para recibir con bombos y platillos a nuestro presidente en el día de hoy, esta expectativa no solamente es Venezuela, sino es el mundo quien está esperando escuchar hoy al presidente de una de las naciones más importantes del mundo como es Venezuela, y eso se lo debemos sin lugar a dudas a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías.